El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que para la elaboración del reglamento para la operatividad de las cuarichas o rondas comunitarias se tomará en cuenta a las comunidades indígenas que se rigen por autogodierno y administran su presupuesto directo luego que el Congreso del Estado aprobó la reforma a la ley del sistema estatal de seguridad pública con la que se da reconocimiento a las cuarichas como cuerpos de seguridad comunal El mantario destacó que continuará la coordinación con los pueblos originarios para fortalecer las tareas de proximidad y de prevención a las actividades delictivas lo anterior como parte de la política de inclusión del gobierno de Michoacán y a solicitud de representantes comunales quienes en recientes reuniones de trabajo pidieron al titular del Ejecutivo considerarlos en la elaboración del marco normativo basada en el respeto de los derechos y autonomías y autogobierno de las comunidades indígenas Informo Parra 113, Javier Mogaña